El Ministerio Público a través de su unidad de cooperación internacional ha anunciado que Alejandro Toledo, el expresidente peruano, fue arrestado la mañana del martes por mandato de extradición en los Estados Unidos. Toledo se encuentra entonces en su primera comparecencia y será a través de este proceso que debe seguir en los Estados Unidos si finalmente se decide si las autoridades norteamericanas deciden que Alejandro Toledo sea o no extraditado. Sobre esta detención ha dicho su abogado y lo que dijo también el ministro de justicia. O sea, estaba dentro de lo probable que esto suceda. Esto no significa que se haya aprobado una extradición o que se haya aprobado la entrega de alguna persona al Perú. Todavía este proceso va a continuar. Ahora el juez tendrá que valorar y ver si se cumplen los requisitos, si es que tiene o no tiene acusación fiscal el pedido de extradición, si se han violado los debidos procesos, si hay o no hay persecución que es lo que hemos venido alegando de manera permanente. El sistema judicial norteamericano es bastante complejo y reservado y siempre reclaman autonomía en la toma de decisiones. No bien finalmente quienes están tomando estas decisiones son los jueces norteamericanos. Es decir, nosotros como gobierno somos parte de un proceso y el impulso propio tiene que tomarlo estas autoridades judiciales. Hay que decir que Alejandro Toledo se declara inocente de los cargos que se le imputan. Y esto ocurre en el marco de un convenio de extradición solicitado por Perú, pero que se ajusta a un convenio de extradición que existe entre Perú y Estados Unidos. Sobre estas acusaciones, lo que dice la fiscalía es que hay dos casos. O se le investiga a Alejandro Toledo por dos casos. El primero el caso de Coteva y el segundo el caso de Brecht. Por el primero, la teoría fiscal sostiene que Alejandro Toledo habría adquirido a nombre de su suegra dos viviendas y habría pagado también dos hipotecas de dos bienes a su nombre. Por ello, se le investiga por lavado de activos. Y por el caso de Brecht, se le investiga porque según la teoría fiscal, nuevamente Alejandro Toledo habría recibido dinero de esta empresa a través de un amigo suyo para favorecerlo en una obra de infraestructura que llevó a cabo Odebrecht durante su gobierno. Gracias. Gracias.